¡Ven ya que tenemos hambre! Pues voy arriba, voy arriba. Los polinesos cantan, y el mío, el mío, el mío, cuando tienen hambre, cuando tienen frío, cuando tienen frío, cuando tienen frío, cuando tienen frío, todo el mundo se está en la noche. ¡Ven ya que tenemos hambre! ¡Ven ya que tenemos hambre! ¡Ven ya que tenemos! ¡Ven ya que tenemos! ¡Ven ya que tenemos! Estas son las callas de cantor del rey de abril Hoy que estamos reunidos, te levantamos de aquí Despierta, mi bien, despierta, mirá que ya amaneció Ya nos hagan y nos sacan, la luna ya se dejó Venimos ahora, en que vengo a saludarte Venimos todos con tu gusto, mi placer a felicitarme El día en que tú naciste, porque no solo es En la pila del bautismo, cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día noció Levanta, te dejará, mirá que ya amaneció Feliz cumpleaños feliz Feliz cumpleaños feliz Ya queremos pastel, ya queremos pastel Aunque sea un pedacito, pero queremos pastel Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños